Está pasando a nivel del país, muy preocupados, todas las bases se han dado cita el día de ayer. Roger Heredia Núñez, presidente del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín, Fresides, asegura que el expresidente Pedro Castillo Terrones sigue siendo presidente de la República. Considera que el Congreso de la República es una falsa vacancia sin cumplir las leyes correspondientes. El 28 de diciembre se ha hecho un pronunciamiento, una convocatoria a las bases para analizar la coyuntura política que está pasando a nivel del país. Muy preocupados, todas las bases se han dado cita el día de ayer en suma contundencia y después de un largo debate, considerando que nos encontramos en un estado ligadamente fallido, con un país en la quiebra tanto política, económica, social, financiera, consideramos que es importante un nuevo pacto social, una asamblea constituyente. Entonces, las bases del Fresides han rechazado cualquier intento de adelanto de elecciones por los siguientes criterios. En principio, el presidente Pedro Castillo sigue siendo el presidente constitucional de la República del Perú. La falsa vacancia que nos quiere hacer el Congreso no es cierto, porque la asamblea que han convocado ha sido de manera urgente y no ha habido debate, por lo tanto, se altera el reglamento del Congreso, que en esos casos deberían alcanzar los cuatro quintos del total de los congresistas. En este caso no ha alcanzado ese número de los 104 congresistas, por tanto, es inconstitucional, se vulneran las normas y el reglamento del Congreso. En esa medida, el presidente Castillo, nos guste o no, sigue siendo constitucionalmente el presidente de la República del Perú. Heredia Núñez dijo que las bases del Fresides exigen liberación de Pedro Castillo Terrones. Dina Ercilia Baluarte Segarra, quien dice ser presidenta de la República, la consideran como persona no grata. Asimismo, piden una nueva constitución y los cuatro congresistas por la región San Martín fueron declarados personas no gratas. En esa medida, consideramos que en los próximos días el presidente saldrá en la libertad con la presión del pueblo y pondrá a conocimiento del pueblo peruano las cosas y los hechos que se están suscitando. Asimismo, las bases del Fresides han dado su mandato y por consiguiente, en mi condición de presidente, tengo que anunciar a la población y hacerla cumplir. Nosotros exigimos el cierre inmediato del Congreso de la República. Declaramos persona no grata y la desconocemos como presidenta de la República, la señora Dina Ercilia Baluarte Segarra. Pedimos la inmediata reposición del presidente Pedro Castillo en su cargo. Exigimos una nueva constitución mediante la asamblea constituyente o de la forma que fuese, pero necesitamos una nueva constitución. Declaramos personas no gratas a los cuatro congresistas de la región San Martín por ser cómplices de esta falsa vacancia, por ir en contra de las demandas de todo el pueblo peruano, sobre todo del Perú profundo, que durante décadas viene exigiendo la asamblea nueva constitución y que se atiendan las verdaderas demandas del pueblo peruano. Asimismo, exigimos al gobierno regional, debido a que ya se decretó de insurgencia, declare o se pronuncie de manera inmediata declarando en emergencia el sector salud, el sector educación y las demás instituciones dentro de la región San Martín. Finalmente dijo que acordaron movilizaciones permanentes bajo el respecto absoluto de la propiedad privada y el jueves 15 de diciembre iniciarán la huelga regional indefinida. Bueno, las acciones se han coordinado y se ha acordado que hoy a las cuatro de la tarde en punto estamos convocando a toda la población organizada y no organizada a todas las bases que nos vamos a reunir en el front de la iglesia matriz de la ciudad de Tarapoto para iniciar una movilización por los girones y avenidas principales de la ciudad de Tarapoto. Y estas movilizaciones van a ser de maneras permanentes en el mutuo respeto de la infraestructura que le ha costado a todo el pueblo peruano. Asimismo, el día 15 a las 00 horas se inicia la huelga regional indefinida y exigimos a todas las autoridades y a la población cumplir con este mandato del pueblo organizado Fresiris y sus bases que se ha acordado el día de ayer.